La malaria y el dengue son enfermedades que se transmiten donde hay abundancia de agua. Sin embargo, el dengue está teniendo bastante incidencia en la población, donde la principal manifestación es la calentura, dijo el médico Alejandro Lagos. Vamos a encontrar a un montón de personas en los barrios, en las comunidades, donde se acumula bastante agua con calentura, ya que la sintomatología del dengue, pues precisamente una de las principales manifestaciones es la calentura y el dolor retroocular, es decir, dolor detrás de los ojos. Sin embargo, hay que estar claro de verdad que el dengue puede ser una fase clínica leve que se puede manejar en el domicilio, pero sin embargo puede haber también una fase grave, una fase crítica. Y esta fase crítica es precisamente la que produce sangrado. Sangrado de las narinas, sangrado de las encías, sangrado por las heces y hasta vómito con sangre. Esos son los casos graves, verdad, que hay que estar, o al Cristo como dicen, verdad, esas personas que comienzan con calentura, que comienzan con dolores en los ojos, atrás de los ojos, que comienzan con dolores abdominales, que comienzan con vómito, verdad, y también aquellas personas que la fiebre, el dolor muscular, le hilató nada más un par de días y después de las 48 horas comienzan a tener las manifestaciones más agresivas, es decir, más virulentas. Y esto es casi lo que ocurre con el tipo de dengue grave. Lagos indicó que se debe evitar. Que el mosquito, el Aedes aediptis, que es el que pica, nos pique, pues, porque esto no se transmite de persona a persona, es decir, no se transmite a través de la saliva, no se transmite a través de tocar objetos contaminados. El dengue se transmite a través de una persona que está enferma, la pica y le llega a inocular a la persona que está sana. Entonces, eso, cada familia debe tomar las medidas necesarias para evitar de que el mosquito pulule en los cuartos, pulule en la sala, pulule en el interior del domicilio donde habita, pues, la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.